Lo que nos trae Carla Pestaña hoy día es revolucionario. Si todavía estás ahí complicada y no sabes cómo disfrazarte o cómo disfrazar a tu hijo, esto te va a cambiar la vida y es súper simple y novedoso, Carlita. Hola, chiquillas. Yo, pues. La chica dorada. Sí, la chica. Soy una especie reptiliana. Este maquillaje, en verdad, chiquillas, es un maquillaje súper fácil porque es inspirado en la sirenita, ya puede ser un reptil, puede ser lo que sea, son escamas, si se fijan son escamas y son logradas de manera súper fácil con cosas que tenemos en la casa. Siempre los maquillajes que hacemos en MILF intentamos que sean maquillajes que puedan hacer ustedes en su casa. En esta oportunidad a nuestra hermosa modelo. Buenas, Nati. Y chiquillas, lo único que tienen que saber, que previamente lo que vamos a hacer ahora, lo único que le apliqué fue una base de maquillaje, recuerden, del mismo tono de su piel y así como les enseñé semanas anteriores, hicimos un strobing iluminando el rostro en los pómulos, tabique nasal y en el mentón. Nada más. Eso para dar un poco más de fuerza a lo que vamos a hacer a continuación. Ahora Nati va a ir a saltar un banco. Permiso. Cérrate la cabecita para ti. ¿Qué le vas a hacer? ¿Eso mismo que te hace tu marido? No. ¿Qué te hace la lesa? Una sombra, una sombra de colores bien vivo, en este caso, en este caso una sombra que es más bien como nacarada, para que se note la diferencia. Ahora se ríen de pura envidiosa porque cuando les saque la malla de la cara, van a ver, sí, con esponja. Chiquilla, en esta oportunidad no vamos a aplicar con pincel, sino que vamos a aplicar con esponja para que sea un poco más dramático el resultado. Mire, chiquilla, vamos a aplicar una sombra blanca mate en el tabique nasal, esto a fin de que se marque aún más la escarcha que vamos a aplicar. Escarcha o sombra, puede ser la sombra que tienen en la casa, en esta zona. Ah, sí. Estamos como guerrilleras. Sí, pues hija, si aquí es a matar o a morir. Carla, tengo una duda. Mi amor, lo que quieras. Hay muchas mamás que compramos esos maquillajes para la hija, que son como una especie de témpera. ¿Uno puede hacer esta misma técnica con la témpera? Exactamente, es más, en una parte de la cara, en una zona, voy a aplicar una sombra que es más bien en crema, para que vean que el resultado es igualmente bueno. Fíjense, donde apliqué la sombra en crema, que es una sombra más dulcosa, vamos a aplicar unos pequeños destellos encima, para que vean la diferencia. Chiquillas, miren. A ver. Mira, ya la va a destapar, la va a destapar. ¡Ay, qué miedo! Aplicamos muchos colores diferentes para que vean lo mío. Lo mío fue en concordancia con la polera. Mira, 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 Nati. ¡Ay, qué bonito, Nati! Entonces, sobre lo mismo... Mira, acá ya aplicamos, cuando dijiste lo del maquillaje en crema, aquí aplicamos maquillaje en crema y por sobre eso pusimos un iluminador. No, lo que yo sí hice en este caso fue aplicar una base de maquillaje, no aplicar polvo, porque el polvo en general uno lo aplica para sellar el maquillaje, para dar opacidad y para que no se peguen otras cosas. Aquí necesitamos que se nos pegara todo. Así que, por lo tanto, aplicamos solo la base de maquillaje y el iluminador. Chiquillas, miren. Yo siempre recomiendo un fijador de maquillaje. Pero ella no asusta, ¿cachai? ¡Ay, te como lavo loco! Le voy a hacer rápidamente, chiquillas, un delineado de ojos para que vean que esto sirve como un maquillaje ultra glamoroso. ¡Qué preciosa, Nati! Linda la, Nati. Su debut en mil en cámara. Mira, porque ella trabaja con nosotros hace un tiempo ya como periodista para todos los fanáticos. Periodista. ¿Ustedes creen que Roque hace todo el trabajo? No, señoras. ¡Qué, qué, qué, qué! Aquí está, aquí está la creatividad. Los test, ¿quieres que se llenen, Nati? Ahí se va a enojar. Chiquillas, ven, es un maquillaje, al principio una chica afuera me la encontré y me dijo, pero eso es súper difícil, ¿cómo te lo hiciste? Niñas, no es difícil, de verdad, que aquí estamos entregándoles en mil los secretos del maquillaje, secretos que las maquilladoras y maquilladoras usamos hace muchos años. Esto es con la técnica La Panty, de La Panty de Red, que hoy en día todos tenemos en la casa porque está como súper de moda. Y sombras fuertes, recuerden, tonos que sean más bien flúor o tonos que se vean mucho, mucho brillo. Y miren qué lindo se ve. Es un detalle. No, increíble, Carla, te felicito. Usamos muchos tonos acá para que vieran que se puede hacer con muchos tonos, pero ojalá vayan concordancia con la ropa que vamos a usar ese día. Me encantó. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!